Gracias por ver el video Entonces pues nosotros queremos decidir cómo queremos nuestro barrio No que alguien que no vive en él decidan cómo va a ser ese barrio ¿Y nos atiende? ¿Estáis esperando bastantes días? Hace 15 días, el 25 de mayo, pues acudimos a Andel Conseguimos que se comprometería que en 15 días iba a ir al barrio a explicarlo Los 15 días ha pasado, no tenemos noticia, ayer han cumplido los 15 días ¿Qué solución buscáis o la que demandáis a todo este proyecto? Nosotros de momento lo que queremos es que nos vayan a explicar el proyecto a los vecinos al barrio Que decida qué es lo que van a hacer y nosotros vamos a decidir Que nos digan, tenemos planteado, nosotros decidimos si queremos eso o qué no queremos Sobre todo a decidir, los vecinos tenemos que decidir Nosotros vivimos solo, ellos no viven allí, nosotros vivimos ¿La lección es intentar otra vez un pre-inventora de acudir al ayuntamiento? Sí, en cuanto acabemos un poco con la concentración lo que vamos a hacer, vamos a presentar Va a ser otro escrito de otra cita pidiéndolo en registro y vamos a subir al descanso A ver si nos puede atender o a ver qué pasa ¿El proyecto exactamente qué contempla? Contempla hacer una carretera atravesando uno de los patios de las escuelas verdes En un principio, en el plan general, viene que derriban dos casas Que son dos casas de adelante Entonces lo que nosotros queremos es que nos expliquen bien Porque hay vecinos que están viviendo allí Vecinos que no saben ni la situación económica Cómo puede estar incluso, vecinos que están pagando Lo que son las hipotecas Entonces, que nos expliquen bien cómo van a hacer ese proyecto Y bien, claro ¿Y por qué por un patio, por las escuelas verdes Cuando nosotros estamos reivindicando Nos quita la única plazoleta que tenemos en el barrio Y como le decimos, vale, si cogéis un patio Tenemos otro patio para que nos deis huertos urbanos Zonas verdes, estamos hartos del asfalto Estamos hartos del asfalto ¿Dos vecinos viven y estarían afectados por el barrio? Pues son dos calles Son Antonio de Cabezón y Francisco Giner Hay 17 portales de Antonio de Cabezón Y 7 portales de la calle Francisco Giner ¿Pero se derribarían dos edificios? Sí, adelante contempla, en plan general de organización urbana Contempla tirar dos edificios de la parte de adelante ¿En esas cuánta gente vive? En esas viven nueve personas Diez personas en el de adelante Y en el de atrás vivirán otras ocho personas Los vecinos en las calles Antonio de Cabezón y Francisco Giner Hemos leído con asombro el enfado De la noticia que ha salido en prensa el 26 de abril Sobre las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Santander En algunos barrios de la ciudad Se informa que el Ayuntamiento tiene 10 millones de euros Para gastar en estas obras de mejora Y que para colmo leemos que es un remanente del 2015 ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo le puede sobrar dinero si nuestra asociación Lleva más de un año pidiendo que intervengan a nuestras calles Para paliar el deterioro que está sufriendo Por la falta de interés del consistorio? En estos días ha salido en prensa Que va a destinar un millón y medio de euros en nuestro barrio Y ahí vemos que quieren hacer, entre otras cosas Una carretera que atraviesa por uno de los patios De las escuelas de adultos del barrio Esta intervención nos deja sin la única plaza que tenemos Donde se sientan los vecinos siempre que pueden Y los niños juegan ¿Por qué no nos habilitan en el otro patio de las escuelas Para poder compartir otras actividades Como por ejemplo huertos urbanos O del paso y de paso ¿Eliminamos tanto asfalto de nuestras vidas? Llevamos casi dos años presentando hasta cinco solicitudes por registro Para que nos reciba el concejal de infraestructura, urbanismo y vivienda Y poder explicarle nuestras necesidades Y que sea él quien venga al barrio y nos explique el proyecto El día 25 de mayo hemos vuelto a visitar el despacho de César Díaz Y hemos conseguido que se comprometa a explicarnos el plan En 15 días nos ha dicho que viene con técnicos del ayuntamiento Y un plano para explicarnos su proyecto Estamos aquí porque ya han pasado los 15 días Y el señor concejal César Díaz no nos ha llamado No sabemos nada de él ni de este consistorio Que dice que es de todos Queremos que se nos oiga, que se nos vea Y que sepa que no nos vamos a quedar esperando en el barrio a que se digne aparecer Seguimos solicitando lo mismo Que se cuente con nosotros para las decisiones que afectan nuestras vidas Tenemos dudas y no es para menos En el PGU contempla el derribe de dos edificios en la entrada de nuestro barrio ¿Qué va a pasar con esos vecinos? ¿Conoce la situación personal y económica de ellos? Queremos que se nos conteste a tanta duda Escucho pedir que el concejal encargado de urbanismo de esta ciudad Explica a los ciudadanos el proyecto que inevitablemente va a cambiar el paisaje y la vida de todos nosotros ¿Qué tenemos que hacer para que se nos atienda? Encadernarnos a las vallas del colegio Acampar en nuestra plazoleta Seguiremos haciendo visibles nuestras peticiones hasta que alguien nos escuche Encadernarnos a las vallas del colegio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video